... Realmente ha sido un comienzo providencial, muy hermoso, un espaldarazo, digamos, lindo para los estudiantes, docentes, para todos los que llevamos adelante esta institución. Es una presencia que se hace palpable en nuestras aulas de estudio, en nuestra casa, y quieras que no, es una gran motivación, porque una cosa es estudiar los misterios del reino y a su vez palpar los frutos de ese reino en personas como él, que se dejan moldear por nuestro Padre Dios y el amado Jesucristo. Este año va a estar en clave Jacinto Vera, así que bueno, invitar a todos a unirse a esta alegría y a que pueda entrar este santo en nuestras vidas, para que dejándolo entrar a él, él nos introduzca a nosotros un poquito más en la vivencia de este reinado de Dios. Jacinto Vera tiene primero una presencia compleja por su propia formación e historia. Tiene una formación de campesinos, de padres canarios, españoles, de trabajo y de oración, de virtudes cristianas. Uno puede decir que hasta ahí es bastante simple, pero va a ir entrando en la historia de un país complejo, porque está en formación como el Uruguay, y a su vez él va a ir pasando distintas etapas. Sobre todo cuando le surge la vocación sacerdotal, él daba todo y se le iba el sueldito que le daban, a los días ya no estaba, en la casa no había ni para comer. Era un problema para los que tenían ocupados de la casa, más de una vez no había comido, y la plata que estaba para ese día él la había dado. Inteligente, por tal parte. Uno le decía, ahí confía en la providencia, y aparecieron, le tengo unas gallinas. Otra vez le decía, ¿cómo le digo? Mira, le decía al cocinero, no te preocupes. Porque después de todo, a nosotros nos fían, y al pobre no, por eso yo le di. No estaba en los exteriores, pero para eso hay que tener también mucha capacidad interior. Fue un hombre insultado, llevado a juicio, bueno, condenado por el gobierno, exiliado, burlado, y después está todo lo que se acomoda, ¿no? Y él, bueno, de una impresionante fortaleza, y al ver de una gran dulzura, y es una posibilidad compleja, una riqueza impresionante.